El Team Colombia no se detiene. Hola, soy Miguel Ángel Muriano, integrante del Team Colombia y los invito para que vivan la Tirreno Adriático del 11 al 17 de marzo por Señal Deportes. Edición número 50 de La Tirreno Adriático 2015. A partir del 11 de marzo, en directo, Señal Deportes. Llevamos el ciclismo por dentro.